Y Quiero terminar esta botella de grum Olvidándome de ti Y cantando esta canción Quiero pensar este triste rock and roll Acordándome de ti Conteniendo la emoción Gracias, gracias Amigos de México somos Alan Epa Rock Band somos una banda de Cádiz España y desde aquí queremos enviar un saludo muy grande, enorme a Fernelli Tullin y a toda la audiencia de Chingales Radio Internacional de México desde Cádiz España salud y rock and roll yeah ¡Suscríbete al canal!